Yo pienso que esa es una medida que estaba dormida hace mucho tiempo, de hace rato. Pensamos que esa medida podía ser muy útil implementando en la sierra para lograr al menos el propósito sobre el control del territorio, sobre las afectaciones de la sierra. He entendido que el gobierno necesita, estamos llegando a la consulta previa para llegar a acuerdo cómo seremos nosotros o cómo el gobierno repara también este daño, al menos saber qué va a pasar con nosotros. Yo creo que la resistencia es lo que nos tiene vivos todavía. Pero realmente hay una crisis muy profunda sobre el gobierno nuestro porque la afectación es tremenda sobre la intervención del Estado en la Sierra Nevada en todos los sentidos, en el tema de salud, en el tema de educación, en el control territorial, la minería, la represa de agua, en fin, el turismo, la religión, las diferentes cestas religiosas, la católica, la evangélica, nos tienen casi ahogados. La Sierra Nevada, el turismo, eso es un punto que nosotros le hemos solicitado al Ministerio del Ministerio de Turismo y Comercio que no turismo y es lo que están haciendo. El turismo trae muchas cosas. Por un lado, quiere entrar sin control alguno. 5, 6, 4. Y por el otro lado, afecta porque desintegra a las comunidades. Además, entra mucha gente con vicios. Las basuras, el vicio, las cosas, la prostitución, todo va en el turismo. Y eso, la cultura, una cultura indígena no aguantaría. Aquí no tanto el recurso económico que ofrezca, sino el daño profundo que le llevaría a la cultura indígena. No, ese es el peligro.